Bueno, Konami sacó un nuevo soporte para los Arctuinister dos días después de que yo subiera mi video y yo habría hecho este video antes si no fuera porque me enfermé, no de Wirus Monarca, solo fue un simple resfriado pero ahora estoy mejor y en este video hablaremos de las cartas que faltaron además de mi actualización del deck de los Arctuinister así que no olviden suscribirse, compartir, dar like y todas esas cosas de youtuber genérico además de seguirme en Instagram donde les informo que estoy haciendo, en Twitter donde me quejo de mi vida y unirse al server de Discord donde hacemos estupideces, sin más spam que agregar poneme el intro acá Danmari Actuinister está basado en la forma que Ai toma en el capítulo 3 de Yu-Gi-Oh! Brains donde absorbe los datos del caballero de Hanoi que derrotaron a lo largo del anime Ai nos muestra esta forma para absorber y eliminar datos lo cual es reflejado en los efectos de Danmari Actuinister es el segundo monstruo tuner del arquetipo, ya que a Konami le gusta JODER y tiene el símbolo de los Actuinister en su cara En cuanto a los hechizos y trampas que faltaron Curiosamente, You and Ai y Mano Ai Mano son las dos primeras cartas en las que Ai no aparece solo en su ilustración, además de que estas cartas parecen representar eventos que ocurrieron en el anime de Yu-Gi-Oh! Brains Empezando por When Ai First Met You, el nombre de esta carta puede hacer alusión al capítulo 1 de Yu-Gi-Oh! Brains donde Playmaker, como él mismo dice, tomó de rehén a Ai en su disco de duelos, el cual aparece en dicha ilustración, pero su ilustración parece hacer alusión al capítulo 12 de Yu-Gi-Oh! Brains donde Ai recupera su cuerpo y logra materializarlo por encima del disco de duelos de Playmaker You and Ai, por el nombre parece hacer alusión a cuando Playmaker y Ai tenían duelos juntos pero como en su ilustración, además de DECODE TALKER, aparece Lin Kuribo, es probable que represente los duelos de la segunda temporada Mano Ai Mano, su nombre hace alusión a la frase de pelear mano a mano Su ilustración representa el duelo final entre Ai y Playmaker, y Ai tiene en su mano derecha la espada de Dark Temple Y para terminar con las cartas que Konami reveló para joder mi video anterior Dark Infant Actoinister es una versión en miniatura de The Arrival Siverse Actoinister es el primer Link de Rating 1 del arquetipo que tiene en su nombre escrito Actoinister y aunque no me gusta hacer comparativas entre los efectos de otros monstruos, me pareció curioso que su efecto es similar al de Vale Lynx, ya que este monstruo puede buscar el campo del arquetipo, al igual que Salaman Grey Vale Lynx con el Santuario de Salaman Grey Y bueno, como al final de este video dije, aquí tenemos el deck profile, sinceramente el deck no ha cambiado demasiado, simplemente tiene más búsqueda, más spam y un monstruo que es relativamente útil, en cuanto al extra deck tampoco es que haya cambiado mucho excepto de que ahora tenemos un nuevo monstruo que facilita y suple una de las carencias del deck, que es el campo, aún así el deck sigue siendo lo mismo, solo que con menos espacio en el extra deck y bueno, ya saben que si les gustó pueden dejar like, compartir y suscribirse no olviden que mis redes sociales están abajo en la descripción, mi Instagram para saber que estoy haciendo mi Twitter para que escuchen como me quejo de mi vida y el server de Discord para que hagamos estupideces eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima, chao chau